Bandita, ¿recuerdan a Richie Espinosa? Ya saben, el bro que nos dio un gran contenido cuando dijo que él solo quiere recibir clases de profesores que sean millonarios. Mis expectativas como egresado de la facultad es ser un empresario millonario de México y uno de los principales líderes mundiales dentro de innovación tecnológica e inversiones financieras. Esa es mi expectativa y de hecho una de mis premios es que si mis profes no son millonarios no pueden ser mi profesor y eso es algo que me ha ayudado bastante. Esa es mi expectativa. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, chavos, es que si mis profesores no masturban vagabundos con las patas no pueden ser mis profesores, bro. Si mis profes no son millonarios no pueden ser mi profesor y eso es algo que me ha... Tiene varias cosas bien incómodas el cabrón. Básicamente el contexto está, por si no lo topan, es que el bro es como una clase de mini Carlos Muñoz. El bro es un wannabe de mente de tiburón. De hecho creo que hay una foto de Richie Espinosa con Carlos Muñoz en donde a Richie Espinosa se le ve que está orgasmeado. Está extasiado, güey. Este es el mejor pinche día de su vida, bro. Ya ni el día que perdió la virginidad estaba tan feliz, hermano. Ah, y bueno, resulta que ha regresado. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, regresó en forma de TikTok. Aquí está su TikTok. Richie Espinosa MX, estratega digital. Transforma tus metas en planes de acción claros y alcanzables. Mira, aquí tiene un link a su canal de YouTube. Y si se dan cuenta tiene como un mes que regresó a hacer videos, bro. Y bueno, como pueden ver, tiene 85 mil seguidores. Épico. Es todo un semental de las redes sociales este, bro. La verdad es que me da mucha curiosidad qué es lo que he estado haciendo. Este video, su video de regreso lo subió el 28 de diciembre de 2023. Justamente hace un mes, exactamente hace un mes. Es que regresó Richie Espinosa y no nos habíamos tomado el tiempo de ver Épico Regreso. Entonces, vamos a ver qué fue de este, bro. Si tú quieres tener un negocio que perdure en el tiempo, debes tener al menos una ventaja competitiva. Que es algo que el mercado percibe como valioso y está dispuesto a pagar más de lo que a ti te cuesta producirlo. Ya sea un bien o un servicio. Un caso perfecto para ejemplificar esto son los tenis Yeezy. En los cuales el producto tiene un costo de producción y es muchísimo menor al precio que se vende. De hecho, muchas personas ganan en la cadena de valor de este producto. Porque a la hora de venderlo la empresa Adidas, saca una lista para que tengas la oportunidad de comprarlo. Luego hay gente que los compra y los revende. Y luego hay gente que los vuelve a revender y que los vuelven a revender y que los vuelven a revender. Porque el mercado percibe como valiosos esos tenis. A diferencia de un mercado como los aceros, tubos y este tipo de productos de materia casi primaria. Que no hay mucha diferenciación entre un tubo y otro. Y quienes ganan en ese mercado son los que tienen los menores costos para tener una mayor ganancia. Si tú quieres tener... Wey, no entiendo wey. Está comparando tenis con acero. No entiendo wey. Su primer video de regreso no fue como que lo más triunfal, la neta. No le digas a una persona que fue víctima de acoso que siga su vida normal. Porque después de haber sido acosado, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Después de haber sido víctima de una persona o de un grupo de personas, tu vida no vuelve a ser igual. Más porque sabes y vives con el temor de que en cualquier momento esta persona vuelva a acoserte. De que en cualquier momento esta persona regrese a atacarte. Y atacar al entorno que te rodea. Porque todas las personas que hemos sido acosadas sabemos que no es nada más el acoso en ese momento. Sino que el acoso puede regresar en cualquier otro lapso de nuestras vidas. No basta con que le digas a alguien, no te preocupes, sigue tu vida normal. Porque alguien que ya fue víctima de acoso, nunca su vida vuelve a ser la misma. Puede decidir perdonarlo o no. Puede tomar otras decisiones. Pero de verdad. Esto se puso bien filosófico. Es como bueno, sí, tienes razón Richie, tienes razón. Pero ahorita, ¿de qué va su contenido, güey? O sea, ya no entendí, güey. O sea, ¿qué tiene que ver? Acá abajo te quiere enseñar a cómo ponerle el precio a tus productos. Cómo hacer que tenga valor. Y arriba te la nada, se pone filosófico el tema del acoso, güey. Yo no entendí. El peor error que puedes cometer con alguien que ha sido víctima de acoso es compartir su número de teléfono o cualquier otro dato de contacto sin la autorización de esta persona. Normalmente cuando alguien ha sido víctima de acoso suele cambiar los datos de contacto para cortar todo el vínculo que puede existir con el agresor. Y si tú, sin su autorización, le compartes el dato a cualquier persona y todavía peor, a una cuenta falsa en redes sociales les puedes perjudicar gravemente la vida de esta persona y le puedes quitar su tranquilidad. Y después, créeme, con una disculpa no basta. En una ocasión, en la universidad, yo, como emprendedor, pues mandé a hacer mis tarjetas. Y un compañero me dijo, a ver, tu tarjeta, préstamela. Ahí tenía mi número de teléfono. Y a este compañero se le hizo muy gracioso subirlo al grupo de la facultad sabiendo que ahí en ese grupo hay personas que están dentro de los grupos que se dedican a acosarme. Y me empezaron a llegar muchos mensajes, me empezaron a intentar extorsionar, me empezaron a estar acosando y empezaron a generar un hostigamiento que no es algo grato de vivir. Y que la verdad no está padre estar reviviendo constantemente este tipo de momentos de acoso por algo que ni siquiera estás cometiendo tú. Tú das tu tarjeta con toda la tranquilidad de que es alguien que le va a dar un buen uso, no que la van a dar compartiendo públicamente. Ya desde ese momento decidí dejar de dar tarjetas de presentación y empecé a utilizar otros medios de comunicación como que tan solo me contacten por Instagram ya que ahí puedes bloquear muchísimas cosas y es más complicado que alguien te pueda molestar a través de... Ok, ok. El tema del acoso que está hablando Enricho Espinosa o sea, es todo el acoso que recibió a base de que se volvió viral y todos se burlaban de él, ¿no? Pues, güey, la neta, el acoso nunca va a estar justificado, güey. O sea, yo creo que se tiene que quedar como un meme, güey, ¿sabes? Es lo mejor que se pueda hacer al Chile, ¿sabes? O sea, sí, está muy cagado los videos de Enricho Espinosa que quiere que sus profesores sean millonarios y que anda de pincha lucín haciendo segúnmente de tiburón y quién sabe qué tanto. Sí, 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 sí. Sí, está chistoso, güey, pero nada más tómenlo como entretenimiento, güey. Ahí sí coincido que no es necesario irlo a acosar, güey. Ir a poner su número en grupos de Facebook. Que también, o sea, Enricho Espinosa me da risa que el güey realmente no es un coach de vida y el güey dando tarjetas con su número de contacto, güey. Vale madre, güey. O sea, no es como que neta sea un asesor financiero serio. Pero esa parte me da cringe. El güey no es un asesor financiero de verdad y el bro dando tarjetas de contacto. Pero, pues, bueno, pero fuera de eso, sí, está mal el acoso, sí, no mames. Nada más déjenlo como un meme, chau. De Instagram. Pero un dato tan personal como el número de teléfono debes de pedir la autorización para que tú lo puedas proporcionar a otra persona. A veces los agresores suelen crearse cuentas falsas de Instagram y empezar a mandarle mensajes a todas las personas que sigues o a todas las personas que te siguen diciendo... Sí, güey, bueno, pero es que también si Enricho Espinosa es un coach tremendo, pues, ¿por qué usaría su número personal como su número para sus negocios, sabes? O sea, no es como que el número de Telmex sea directamente el número de Carlos Slim, ¿sabes, güey? O sea, sí es tremendo emprendedor, güey. Deberías de tener un número específico para lo que es trabajo y otro para uso personal, ¿no? Hay celulares que ya vienen con la opción de que vengan doble SIM, pues, en otro teléfono, solo para negocios, no sé, güey, ¿sabes? Realmente, no, ahí sí yo lo veo como un error. No sé qué opinen ustedes. Ahí sí veo como un error que, güey, hay usado su número personal para número de contacto, ¿sabes? Diciendo les que están organizándote una fiesta completa, una fiesta completa, una fiesta sorpresa en la cual, este, no te quieren decir que si por favor les puedes pasar el número de teléfono para que te puedan marcar, que es un gran detalle que te quieren hacer, que si eres emprendedor te dicen es que le quiero comprar y quiero una referencia y quiero que me digas cómo es que trabaja, pero si es... No mames, güey, eso sí ya está mamó, güey. O sea, mandarle mensaje a sus conocidos para sacarle el número de contacto, sí, güey, no hagan eso, güey, está rancio, güey. Una cosa es ver el video con el que se hizo famoso y que te dé risa y que esté todo chango, ya es otra cosa, güey, no mames. Si eres de una cuenta falsa, deberías de sospechar. Y si te está pidiendo datos confidenciales, ¿por qué te los pide a ti en lugar de pedírselos directamente a esa persona? A veces uno de manera ingenua por querer hacerle un bien a la persona que están buscando, pues compartes el contacto, pero eso es una práctica que se nos debe de quitar. O sea, no debemos de compartir un contacto sin la autorización de esta persona, en específico si esa persona ha sido víctima de acoso, porque si ya estaba tranquilo, ya tenía un grupo cerrado, que tenía su contacto y ahora tú lo compartiste, acabas de abrir una puerta para que otra vez vuelvan a empezar a molestar a esta persona que créeme que es una de las cosas que no está padre. Y por eso, el peor error. O sea, la verdad es que me distrae mucho su playera de Goku. No sé, güey, perdón, perdón. No sé, güey, se siente raro, se siente raro, siento que me está hablando un niño de 10 años, güey. Perdón, 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 chavos. Me dio risa, disculpe. No le digas a una persona que fue víctima de acoso que siga su vida normal, porque después de haber sido acosado, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Después de haber sido víctima... Oye, ya muchos videos de eso, Richie. A ver, ya háblame de dinero, güey. Ya háblame de dinero, hermano. Ya háblame de negocios. No, sí, pues está mal, güey. Está mal lo que le hicieron al Richie Penosa, güey. Está mal, güey. Está mal acosar, güey. Ya, ya les dije. Ya, ya, ya. Ya quedó claro, ¿no? Que quiere como un meme. Ya, güey. Nada más sí, 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 güey. Ya, ya, ya. Si te interesa erradicar el ciberacoso de nuestra sociedad... Lo traumaron, morros. Se pasaron de rosca a morros. Crearon al Joker. Crearon al Guasón. Perdón, es que me dio risa, güey. Que ya van como cuatro videos hablando sobre el acoso que sufrió. Si te interesa erradicar el ciberacoso y quién sabe qué tonto... Perdón, me dio risa. Me agarró en curva, güey. No me esperaba que el siguiente video fuera otra vez sobre acoso. Cuando alguien te intenta extorsionar por redes sociales, normalmente buscan dos cosas. Información o dinero. Normalmente suelen ocupar técnicas de intimidación, como que... Se pasan de verga, güey. Se pasan de verga. ¿Me lo va a decir un joven con playera de Goku? S8 pone. Épico. ¿Ya volvió señor Richie? Nunca me fui. ¿Nunca se fue? La chinga, yo pensé que sí se había ido, güey. Yo no supe nada de él en un chingo de tiempo. Llevo bastante rato en el desierto de los leones. Y no veo ningún león. Comedia, humor. Nada más, échale 10 pesitos más al audio. No veo leones. ¿Por qué? Porque está en el desierto de los leones. Épico. No es un desierto. Llevo bastante rato en el desierto de los leones. Sí, no veo ningún león. Momento, momento chistorete. Ya no le va a hacer hacer el coach financiero. No, no, no. No. Este güey ya no le interesa tener profesores millonarios. No, no, no. Ahora es... Don Comedias, cabrón. No chingue. Que bueno, pues una de mega descripción, eh. Dice, no te dejes engañar por el hombre. Investiga antes de tomar decisiones. Así como el famoso desierto de los leones en México no tiene leones. Muchas cosas en la vida no son lo que su nombre indica. Este curioso parque es un oasis de tranquilidad y naturaleza. Pero su nombre podría hacerte pensar en una tierra de piedras salvajes. Este ejemplo nos enseña una lección valiosa. No te quedes solo con el nombre o la primera impresión. Es eligiendo un lugar para visitar un producto. Para comprar una información que creer. Siempre indaga un poco más. Eso, Richie. Eres todo un pinche filósofo, hermano. Revisa los hechos. Busca opiniones. Analiza los detalles en un mundo lleno de información y opciones. Y ser un consumidor informado es tu mejor herramienta. Épico, bro. La verdad es que es una gran alegoría, hermano. Es todo un filósofo del siglo XXI, güey. O sea, está bien su mensaje. Está bonito, güey. Pero no entiendo por qué todo este texto de... Así como el desierto de los leones hace que creas que vas a un desierto a ver leones. Esa es una lección valiosa de vida, ¿no? Te creas todo lo que... Está bonito su mensaje de... No seas pendejo. No te creas todo, güey. Pero la alegoría... Siento que está bien, chaquetera. Discúlpame, mi Richie. Discúlpame. Pero vas bien. Vas mejorando, hermano. Vas bien. Vas bien. Eso, eso. Épico. Un aplauso. Un aplauso. Es muy feo que una persona que ha sido víctima de acoso tenga miedo a poder externar públicamente lo que le está sucediendo y tenga que quedárselo callado porque cuando lo intentó, de inmediato llegó alguna persona que creyéndose inteligente le dijo que él se lo había ganado y que él era responsable de lo que había sucedido, que él se lo había generado por alguna acción que él tomó. Miren, la verdad, el acoso no es justificable, pero debes de conocer cómo es internet, güey. O sea, la verdad, Richie Spinoza dijo algo muy estúpido. Algo que fue tan estúpido que a todos les dio tanto pena ajena y tanto risa. Entonces te vuelves un meme, pero para mal, güey. O sea, por ejemplo, el niño del Oxxo sí es un meme, güey, pero toda la gente como Ah, güey, está bien cagado el video, bravo, bravo. Aplaudan, aplaudan. Pero tú te haces un meme a plan de que no mames, ese güey dijo una mamadota, güey. Ese güey anda bien modo alucin, hermano. O sea, tú te hiciste un meme, pero para mal. O sea, sabiendo cómo es el internet, pues tristemente ibas a recibir muchas burlas, bro. Tristemente, güey. No te estoy diciendo que se justifica la cosa. No, güey. No. Pero, o sea, tú también tienes que ser responsable de lo que dices y haces en internet. En este caso, qué es lo que subes, qué es lo que andas diciendo, güey. Obviamente genera muchas burlas y da mucha risa el tema de que Richie Spinoza era un mente tiburón y te daba consejos millonarios y quién sabe qué tanto. Cuando el bro, pues obviamente se ve que no viene de la clase alta, güey. No se ve que el bro se haya hecho millonario por cuenta propia o tan solo que venga una familia adinerada, ¿no? O sea, es lo irónico. O sea, Richie Spinoza no se ve que es un güey millonario. Y pues da risa, ¿no? El tema de que daba asesoría financiera cuando ese güey realmente nunca se había dedicado a otra cosa. Se ve que no ha trabajado mucho en su vida. Se ve que realmente no le sabe. Es lo que da risa, güey. Es lo que dio risa. Entonces, pues el internet es cruel, güey. La neta, el internet es bien cruel, carnal. Entonces al Chile, también tú se cuidadoso con la mamada que subes a internet. O sea, tú también no esperes no recibir burlas. Si subes videos diciendo mamada y media de que te vas a hacer millonario. Y que das asesoría financiera cuando apenas estás estudiando administración de empresas. Uno de los principales problemas que nos genera la televisión y las redes sociales es utilizar el crédito cuando no se tiene dinero para pagarlo. En lugar de utilizar el crédito cuando sí se tiene dinero para pagarlo. Por ejemplo, si utilizas el crédito para pagar unas vacaciones, una fiesta o algún producto que no necesitas, vas a terminar pagando intereses altísimos. En especial en Latinoamérica que las tasas de interés van del 30% anual para arriba. Lo cual genera que tú tengas un producto o un servicio que no necesitas a un sobreprecio muy, muy grande. Que después si no pagas vas a terminar en un boró de crédito y arruinando tu historial crediticio. A comparación de que si utilizas el crédito para cosas que sí necesitas y que sí tienes para pagar y que ibas a utilizar de todas maneras. Como recargas telefónicas, despensa, transporte. Vas a ganar dos cosas. El primero es tiempo. Eso. Usarte el producto o servicio hoy y lo vas a pagar dentro de 30, 50 días. Y la segunda, cashback, te van a pagar por prestarte dinero a los bancos. Uno de los principales... Güey, este video está bien, güey, está bien. Está bonito su consejo, güey. Aquí el Twitch Espinosa dio un buen consejo sobre las tarjetas de crédito. Eso, hermano. Va bien, va mejorando, mi bro. Alguien le comentó. ¿Con quién hablas, güey? Y tiene una foto de perfil de Chabelo. No mami. Se regresó la joven promesa. Una sandía. No mames. Es que, güey... O sea, la verdad creo que su video no está mal. No está mal su consejo. Es un buen consejo sobre las tarjetas de crédito. Y de que el güey... Es un meme. De que el güey se hizo viral gracias a que se volvió la burla de internet. Pues las pocas personas que vieron su video no se lo toman en serio, güey. No se lo toman en serio, bro. O sea, su imagen está bien manchada, güey. Pero la verdad, su video está bien. No está mal su consejo, güey. Está bonito, está bonito. Hay que saber apreciarlo bonito. Está bonito, está bonito. Mira, tú ves el video y ves al Richie Spinoza, ¿sabes? Ves sus cejitas, ves sus pestañitas, ves sus ojitos, su naricita, sus labios, su cabellito. Está bonito, ¿no? Y aparte su consejo está bonito, está bonito. Hay que saber apreciarlo bonito, chavos. Aquí no dijo nada malo, no sean mamones. Cuenta la leyenda que en esta piedra, ubicada en el desierto de los leones en Ciudad de México, cuando comienza a oscurecer, ocurren cosas macabras. Y si vamos hacia este lado, vamos rápido. Hay un número 25, aquí, en este árbol. 25. Que 25, si lo sumamos, da 7. 2 más 5, da 7. Si le restamos 1, da 6. Si ese 6 lo repetimos 3 veces, da 666, el número del diablo. Y no, no es cierto, me acabo de inventar todo eso. Pero aquí hay unas sillitas, que este es el punto medio de los desiertos de los leones, ya sea que vengas por allá, o por allá, o por allá. Este es el punto medio, ahí en donde empezó el video había unas cruces, que ahí hay unas fechas. No entiendo de qué va su video, güey. No entiendo de qué va su pinche video, güey. O sea, ya entendimos que se fue al desierto de los leones, ¿no? Épico, qué bonito, güey, qué chido. Llevo bastante rato en el desierto de los leones. Ya no veo ninguno. La mame. Volvió a subir el mismo puto video, güey. No veo leones en el desierto de los leones, porque si a la primera no pega, en la segunda, seguramente sí, ¿no? Épico, grande, Richie. Pues bueno, no sé qué decir, no sé si ha tenido una buena evolución el Richie Espinosa, güey. Ya subió como 20 videos hablando sobre cómo fue acosado digitalmente. Subió como 3 videos de que fue al desierto de los leones, hermano. Entonces no sabría decirles, güey, no sabría decirles si es un buen avance o no, güey. O sea, realmente siento que Richie Espinosa, o sea, fuera de que diga o no mamadas ahorita en sus videos, como que aburre, ¿no? Como que sus mensajes y sus alegorías están medio chairas, no sé, güey. Medio chaqueteras, güey. Ahorita su contenido como tal no me dio cringe. No me dieron ganas de desvivirme, no, 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 no. No me dieron ganas de meterme este micrófono en la cola, no, no, no. Nada más me aburrió, güey. Siento que sí va mejorando con su mensaje, pero me aburrió. Y pues si tus videos aburren, es muy difícil que las rompas siendo creador de contenido, hermano. Entonces, pues por ahí yo creo que el Richie Espinosa puede cambiar en algo su dicción, en este, sus guiones. No sé, como que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Como que haga muy, muy lento, güey. Su voz es como que muy aburrida, chavos. Entonces, pues no sé, güey. O sea, si ves este video, mi Richie, pues échale ganas, carnal. O sea, espero que te desenvuelvas mejor en tus videos y en tus guiones. Igual, dejen ustedes sus opiniones. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven al Richie Espinosa? ¿Avanzó o al Chilene? Nos vemos en otro rico video. Cámara, cámara, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.